Bueno, hermanos, hoy vamos a tratar un poco este tema que es de la lección número dos del material de Círmil, que es Creemos en Jesús, y estamos nosotros en la materia del seminario que es Cristología, y hoy vamos a tratar la lección dos, el Cristo. Y, hermanos, vamos a ver un poquitito los puntos que vamos a tratar, y aquí encontramos, vamos a desarrollar, hermanos, brevemente, pero vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el nacimiento y preparación del Cristo, el ministerio público de Cristo, la pasión y muerte, la exaltación, y luego la conclusión de esta materia, de esta lección. Ahora, a modo de introducción, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando, hermanos, de un ministerio. En el Antiguo Testamento era la palabra, era el término Mesías, y la traducción de la palabra Mesías al griego del Nuevo Testamento es Cristo, y la palabra significa ungido. Entonces, esto tiene relación a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en que los profetas, los sacerdotes, los reyes, eran ungidos para poder hacer su ministerio. Entonces, en ese sentido, en el Antiguo Testamento, cada uno de ellos, profetas, sacerdotes y reyes, también eran ungidos. Pero, en Cristo, estos tres oficios, porque estos son oficios de Cristo, que vamos a ver también, se ven, ¿verdad? Él es el ungido de Jehová, y sus oficios son profeta, sacerdote y rey. Pero, en esta oportunidad, lo que vamos a ver es acerca de Jesús, como el Cristo, ¿sí? Y aquí, entonces, tenemos las partes que vamos a estar tratando. Y este Cristo es una promesa que se hace en el Antiguo Testamento sobre una persona que iba a encarnar roles únicos y también que iba a cumplir el propósito de salvación de Dios en el mundo. Esta era la tarea del Mesías, ¿verdad? Y vamos a ir viendo un poco las características del Cristo en estos cuatro aspectos. Primero, el nacimiento y la preparación. Aquí tenemos tres partes dentro de su nacimiento y preparación. Tenemos la encarnación, el bautismo y la tentación de Cristo. Y aquí, hermanos, vemos un poco respecto al Cristo en su encarnación. Los textos que nos dicen sobre eso están en Juan, en Filipenses, en Hebreos, que nos hablan de ese Cristo encarnado. Y este Cristo tiene un nacimiento virginal, esto encontramos en Mateo, en Lucas, tenía que ser igual a nosotros para representarnos, pero sin la contaminación del pecado. ¿Para qué? Para liberar del pecado. La simiente era santa. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Padre. Entonces, aquí le vemos a Cristo igual a nosotros, pero sin la contaminación que tenemos nosotros del pecado. ¿Y eso para qué? Para representarnos y liberarnos del pecado. Este Cristo también tenía que encarnarse porque tenía que ser heredero de David. Eso lo vemos en las promesas que se le hacen a David, 2 Samuel 7, 1 Crónicas 17. Entonces, por eso es que en Mateo y en Lucas, en la genología que ellos nos muestran, enmarcan este hecho de que el Cristo descendió de David por las promesas que tenían que ver. Tenía que nacer de una mujer, como dice Génesis 3, tenía que ser heredero de David y para eso tenía que encarnarse para poder serlo. Y en cuanto a su encarnación, también tenemos la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Jesús tiene dos naturalezas distintas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y con cada naturaleza mantiene sus atributos. Es decir, que los atributos humanos no afectan sus atributos divinos y los atributos divinos no realzan los atributos humanos. De allí, por ejemplo, se quita que esa afirmación de que Jesús, por ser Jesús, era más fácil para él vivir en la carne. Y eso no es así, ¿verdad? Porque no porque él tenía naturaleza divina, eso significaba que realzaba los atributos humanos. Por eso vemos que Jesús, como nosotros también, experimentó cansancio, angustia, dolor, soledad, estrés. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque era Dios, también es hombre y mantiene ambos atributos. Por lo tanto, podemos estar completamente seguros de que Jesús sabe lo que es vivir en este mundo, sufrir en este mundo, aunque él fue sin pecado. Pero que sea sin pecado no significa que no haya sido tentado. Es más, el ser humano, eso le expone a tentación, pero el ser Dios le hace impecable. Ahora, eso vamos a ver un poco más adelante. Respecto al bautismo, vemos también que Jesús tenía que bautizarse. Porque esto le confirmaba como Cristo. Este bautismo le preparó a él para el oficio de Cristo. Ese fue el ungimiento de Cristo para el oficio que él venía a realizar. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Y esto le declaró a Jesús entonces como el Cristo. Y también le empoderó, le llenó de poder para hacer el ministerio. Porque Cristo hizo todo en el poder del Espíritu Santo. Él como Dios encarnado, Jesús es omnipotente. Pero el oficio de Cristo es un oficio humano. Recordemos, hermanos, que el oficio de Cristo es algo humano. Eso es algo que solamente un ser humano podía hacer. Es decir, un descendiente de David nacido de mujer. ¿Para qué? Para cumplir los planes de Dios en cuanto a salvación del pueblo escogido y de la creación. Era la redención de la creación. Vemos también que en el bautismo de Jesús se consumó la justicia. Cuando Jesús se bautizó, entonces se hizo el acto de justicia necesario para identificarse con el remanente fiel en Israel. Él no se bautizó porque era pecador. Él se bautizó para identificarse con el pueblo fiel, con el remanente fiel que quedaba en Israel. Y ahí entonces él iniciaba su ministerio. Así también dentro de lo que es esta parte de la tentación, vemos también Mateo en el capítulo 4 y Lucas 4 también. Ahí vemos lo que tiene que ver con la tentación que él pasó. Esto, hermanos, respecto a siempre a su nacimiento y preparación. La obediencia, Jesús era completamente sin pecado, nunca desobedeció a Dios, pero también era plenamente humano. Entonces estaba él sometido a tentación. También, hermanos, esta encarnación de él, esta preparación de él como Cristo, le llena a él de compasión. ¿Por qué? Porque al tener la experiencia de ser humano, eso le hizo crecer en compasión y compasión, ¿verdad? Cuando nosotros sufrimos y luchamos con la tentación en nuestras vidas. Así nos dice Hebreos 4.15, ¿verdad? Que él puede compadecerse de nosotros porque él también fue tentado, más sin pecado. Pero también vemos la impecabilidad de Cristo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque no puede actuar contra su naturaleza. Así que Jesús, aunque no podía pecar por ser Dios, eso no significa que la tentación no pasó, ¿verdad? Sino que él aprendió allí con más razón lo que es la tentación, ¿verdad? Ahora, también respecto a lo que es el Cristo, también tiene una parte de su ministerio público. Y dentro del ministerio público vemos la proclamación del Evangelio, el poder que el Cristo recibió y las afirmaciones sobre él. Y aquí, hermanos, vemos, por ejemplo, el Evangelio y Jesús predicó el Evangelio de muchas formas, ¿verdad? A veces era sutil, escondido, a veces era directo, con parábolas, sermones, conversando, profetizando, bendiciendo, dando amenazas de juicio, con predicciones sobre el futuro, con milagros. Pero, si podemos, se puede resumir, ¿verdad? El ministerio del Cristo, en cuanto a su ministerio público y la proclamación del Evangelio, tiene dos partes, ¿verdad? Que es arrepentimiento y el reino. Dice en Mateo 4.17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí tenemos las dos claves principales del anuncio del Evangelio. Primero, arrepentimiento, volverse a Dios. Sabemos que esto es solamente posible por medio de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esto era lo que Cristo mandaba a todo aquel que escuchaba, que se arrepienta de sus pecados. Y esto significa volver totalmente su vida a Dios. ¿Y por qué tenían que arrepentirse? Porque el reino de Dios se había acercado. Con Cristo, ¿verdad? El reino de Dios se acerca. Con Cristo, con su ministerio, empiezan los últimos tiempos. Ya esto en preparación para su segunda venida. ¿Sí? Se establece también y vamos a ver el pacto, el nuevo pacto. Y esta es la última etapa. Podemos decir, nosotros estamos en la última etapa del plan de Dios. Estamos en el medio esperando ya el retorno de Cristo en gloria para que Él pueda redimir a todos los escogidos y también a toda la creación. Y este Evangelio tiene efectos en la vida de las personas, ¿verdad? Uno hace lo que cree y cree lo que hace. Entonces, el Evangelio transforma las vidas. Entonces, este mensaje de Cristo produce cambios en la vida de todo aquel que cree. Así también vemos que Jesús fue dotado con poder e hizo obras milagrosas. Esto le confirmaba Él como el Cristo, que fue ungido especialmente por Dios para traer la etapa final de su reino. Estamos nosotros en la última etapa de ese reino. Estamos nosotros esperando ese último evento escatológico que es la segunda venida de Cristo. Y luego también los milagros de Jesús demostraron que Él tenía el poder necesario para lograr sus afirmaciones y promesas. Todo lo que Jesús hizo, todos los milagros demostraron que Él sí es capaz de hacer lo que prometía. Y las afirmaciones respecto a esto, tenemos la confesión de Pedro. Esto en Mateo 16, 15, 17. Y esto es fundamental porque aparece Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Los tres evangelios sinópticos. Y esta afirmación de Pedro, del ungimiento de Jesús al oficio de Cristo, esto es una revelación directa de Dios. No fue Pedro, sino que Jesús mismo le dice, esto no le mostró a él carne ni sangre, sino que esto vino de parte de Dios para él como una revelación directa. Y luego tenemos, aparte de esa confesión apostólica de sus apóstoles respecto a su identidad como el Cristo, también tenemos la transfiguración. Y aquí le vemos, o sea, ahí se describe una aparición transformándose, él totalmente revelando una porción de su gloria. Y estaba con Elías y con Moisés, dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento. Uno representaba la ley y el otro a un profeta, ¿verdad? A los profetas. Y esto mostraba que Jesús estaba en continuidad con la ley y los profetas. Y él estaba continuando, él estaba consumando lo que la ley y los profetas anunciaba sobre el Cristo. Esto es lo que podemos ver, entonces, respecto a su ministerio público, ¿verdad? El evangelio, el poder y las afirmaciones. Pero también sobre el Cristo tenemos otras características, su pasión y muerte. Entonces, acá nosotros tenemos la entrada triunfal, la cena del Señor y la crucifixión, que forman parte de esta pasión y muerte de su ministerio, del ministerio terrenal de Cristo. Y en la entrada triunfal, como nosotros sabemos, él entró en Jerusalén montado en la espalda de un asno para cumplir la profecía de Zacarías 9. Esto se narra en Marcos y en Lucas también. Y recordemos, hermanos, que un rey que venía en son de paz venía en un asno, no en un caballo, ¿verdad? Porque el que venía en caballo venía para luchar. Y aquí, hermanos, vemos que él venía en son de paz. Y esto también para demostrar que Jesús era aquel rey, ¿verdad? Aquel rey que para todos aquellos que eran fieles a su mensaje, a ese mensaje del reino, él traía paz, pero también él venía a reprender a todos aquellos que no eran fieles. Y aquí conocemos nosotros que él fue rechazado por todo el liderazgo judío, se lo puso a él, sacerdotes, maestros de la ley, siendo que ellos con más razón hubieron, deberían de haber estado contentos porque las profecías se estaban cumpliendo y el Cristo había aparecido en la historia. Nosotros sabemos que la reacción de ellos fue totalmente lo contrario. Luego, él también establece la cena del Señor y esta cena tiene dos significados muy importantes. Primero, la expiación. Es decir, que el pan representa el cuerpo de Jesús y el vino representa su sangre. ¿Pero por qué son significativos? ¿Verdad? Porque su cuerpo fue partido por nosotros y su sangre fue derramada por nosotros. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Así nos dice Mateo 26, 28. Esa fue la forma en la cual fuimos expiados, donde se presentó un sacrificio para saldar la deuda que teníamos con Dios a causa de nuestro pecado. Pero también la cena del Señor establece, renueva, ¿verdad? Renueva un pacto que ya había, que se mencionaba en Jeremías. Es un pacto que fue predicho en Jeremías. Y aquí, hermanos, ese nuevo pacto, realmente, si vemos nosotros lo que Dios había prometido a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés y a David, podemos ver, hermanos, que es una confirmación, ¿verdad? Se renuevan esas promesas del pacto de Adán, que iba a haber un redentor, de Noé, que no iba a haber más juicio por agua, y que todo iba a estar estable en la creación de Abraham, que iba a tener un pueblo para sí mismo. Moisés, que Dios iba a ser el dios de su pueblo y que ellos iban a cumplir su ley. Y así también de David, que iba a haber un rey de parte de él, de su descendencia, para siempre. Así que todo esto se cumple en el nuevo pacto, en Cristo, ¿verdad? Porque en todos estos pactos se anuncia al Cristo que había de venir, al ungido que había de venir. Y también la cena del Señor, sabemos nosotros, que es un sacramento que une, que hay una comunión espiritual entre Cristo y su iglesia. Y así también hay un anuncio, un recordatorio, un memorial de que Cristo va a venir nuevamente. Luego tenemos, hermanos, la crucifixión, ¿verdad? Todo esto respecto a su pasión y muerte. Recordemos que en la pasión y muerte está la entrada triunfal, la cena del Señor y ahora la crucifixión. ¿Y por qué, hermanos, esta crucifixión es importante? Respecto al ministerio del Cristo. Primero, por la imputación. Perdón. ¿Qué es la imputación? Es el acto en el cual Dios asignó la culpa de los pecadores a la persona de Jesús. Y esto es lo que nos dice 2 Corintios 5.21. Él cargó con todas nuestras iniquidades, pero hubo una doble imputación. Nosotros, Él cargó con nuestras penas, pero también Él imputó a nuestras vidas su justicia. Sí, entonces nosotros le dimos, es decir, nuestros pecados fueron sobre Él y su santidad, su justicia vino sobre nosotros. Y también en esta crucifixión, la muerte de Jesús también fue un juicio divino contra el pecado. Es decir, que cuando Jesús se hizo pecado por nosotros, Él tenía que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si Él no cargaba nuestros pecados sobre Él, no tenía que morir. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Entonces, no tenía que morir. Pero como la Escritura es clara y nos dice que la paga del pecado es muerte, cuando Él tomó nuestros pecados, Él tuvo que morir también. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran juzgados y pagados en el sacrificio de Cristo. Entonces, esto es lo que vemos un poco sobre su pasión y muerte. Y luego también, para repasar lo que tiene que ver con la exaltación de Cristo, aquí nosotros entonces tenemos la resurrección, donde Él es exaltado, la ascensión, la cesión y el regreso. Y la resurrección tiene que ver con el plan de redención. Es decir, la buena noticia es que Dios ungió a Cristo como el conquistador de la muerte por todos nosotros. Y cuando Jesús se levantó de la tumba por el poder del Espíritu Santo, entonces esa fue la prueba de que Él es el Hijo que tiene el favor de Dios y que tiene una herencia y tiene un reino. Eso es lo que prueba la resurrección dentro del plan de redención. Él es el Hijo, Él es el heredero y Él es el que tiene el reino. Y esta resurrección tiene bendiciones, ¿verdad? Por medio de la resurrección de Cristo, nosotros podemos decir que somos plenamente justificados. Somos regenerados por la obra del Espíritu Santo y tenemos una herencia eterna en Cristo. Esta regeneración produce buenas obras en nuestra vida y un testimonio en Cristo. Y luego esto, cuando Él regrese, nosotros como creyentes vamos a tener una resurrección con cuerpos glorificados y vamos a reinar con Él para siempre. Ahora, muchas de las bendiciones de la salvación ya disfrutamos hoy. Por ejemplo, nosotros ya somos justificados, no es que vamos a tener esa salvación, esa bendición por la salvación. No, nosotros ya somos salvos, nosotros ya tenemos vida eterna. Desde el momento en que creímos, nosotros ya tenemos vida eterna. Y nosotros ya gozamos de esas bendiciones, nosotros ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados, hemos sido regenerados y tenemos conciencia de esa herencia. Nosotros también producimos buenas obras y un testimonio para Cristo. Así que tenemos nosotros esto ya en nuestra vida día a día. Claro que tenemos que luchar siempre por aferrarnos a esa gracia. No porque la vayamos a perder, sino porque aún nosotros tenemos el estorbo del pecado. Entonces tenemos que perseverar en la gracia. No porque la perdamos, sino porque la tenemos. Y luego tenemos la ascensión. En cuanto a la ascensión, vemos hermanos que hay una autoridad que Cristo delega sobre sus apóstoles. Y esto es por la expiación que él hizo y el cumplimiento total de la justicia de Dios. Entonces eso le da a Jesús autoridad y poder sobre toda la creación. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y allí él comisiona a los apóstoles. Y luego también en su ascensión, verá, él es exaltado en su entronización, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió al cielo, él presentó su sacrificio en el templo celestial y entonces se sentó a la diestra de Dios. Este orden de eventos es lo que nos menciona en hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, 9, 14, 10. Esto es lo que tenemos respecto a la ascensión de Cristo. Él está ya en su trono al lado del Padre. Y tenemos sesión. ¿Y qué es sesión? Esto es una palabra específica, ¿verdad? Que tiene un significado específico y es el reinado continuo de Jesús y el gobernar desde el sitio de majestad y poder en el cielo. Se refiere a todas las cosas que Jesús está haciendo en su presente reino como el rey vasallo de Dios. Él está hoy como un rey vasallo, ¿verdad? Que está en un pacto, ¿verdad? Es un pacto de redención que tiene con el Padre, donde el Hijo, ¿verdad? El Hijo se somete al Padre y el Padre exalta al Hijo. Porque la Trinidad es un Dios donde se exalta a la segunda persona de la Trinidad. Ahora, ¿cuáles son esas obras, verdad? ¿Cuáles son esas cosas que Jesús está haciendo ya, ahora, en su reino? Y primero, la palabra y el Espíritu. Jesús ejerció su ministerio profético enviando al Espíritu Santo como un regalo para la iglesia. Eso fue, hermanos, la primera obra, ¿verdad? Y con el Espíritu, la palabra. Como sabemos nosotros, la palabra siempre es obra del Espíritu Santo. También, otra obra de Cristo que está haciendo en su reino es la intercesión, ¿verdad? En su ascensión, Él ofreció su propia sangre al Padre para expiar los pecados, para pagar por los pecados de su pueblo. Y esto ya no se repite. Y como dice Hebreos, esto fue hecho de una vez y para siempre. Pero los beneficios sí se tienen que aplicar continuamente en nuestras vidas. Porque, como dije anteriormente, nosotros seguimos luchando contra el pecado. Entonces, los beneficios de esta expiación, los beneficios del sacrificio de Cristo, son los que se aplican a nuestra vida. Y estos son el perdón, la limpieza, la sanación. Esto continuamente necesitamos nosotros y lo alcanzamos por la intercesión de Cristo. Cristo es el que perdona. Cristo es el que limpia. Cristo es el que sana. Y también vemos que Él está reinando, ¿verdad? Jesús gobierna a la iglesia. A Él se le describe, a la iglesia se le describe como su esposa, como su cuerpo. Y Cristo reina en la iglesia por medio de su palabra, en los corazones, por la obra del Espíritu Santo. Y también va subyugando a las naciones. Es decir, Cristo va estableciendo por medio de la iglesia su reino en las naciones y doblegando, ¿verdad? Toda rodilla se dobla delante de Cristo. Y Cristo también, como vimos, Él tiene autoridad. Y tiene autoridad sobre toda potestad, ya sea todo poderío humano y todo poderío espiritual. Todo está bajo Cristo. Y también tenemos como última parte de su exaltación el regreso. Y el regreso de Cristo, entonces, Él va a venir como rey. Uno de los papeles que Cristo va a traer, como nos dice en el Credo de los Apóstoles, es que Él va a venir, vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Y ahí cada ángel, cada demonio, cada ser humano va a tener lo que corresponde. Cada ser humano va a resucitar y va a ser juzgado en base a sus obras. Pero así como con Cristo viene el juicio, con Cristo también viene la renovación. Pablo eso enseñó en Romanos 8, ¿verdad? Que a causa del pecado, Dios maldijo el suelo. Dios maldijo la tierra en respuesta al pecado de Adán. Y eso afectó toda la creación. Entonces, todo el universo está sujeto a corrupción. Pero cuando Él regrese, Él va a remover esa maldición, va a remover las consecuencias del pecado, va a revertir las consecuencias del pecado en la creación. Y entonces, la creación también será restaurada. Y en esa creación restaurada, nosotros vamos a vivir para siempre. En esa creación restaurada, Él va a establecer su reino y allí vamos a vivir para siempre. Por lo tanto, el Cristo es alguien que nació. Nació de un nacimiento virginal, es descendiente de David y es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Naturalezas que no se mezclan, pero ambas están allí. Él fue confirmado como Cristo en su bautismo. Allí Él fue ungido para ese oficio y consumó toda justicia para identificarse con el remanente fiel de Israel. Por el espíritu también, Él fue tentado, fue sometido a tentación, pero fue obediente. Y en medio de esas tentaciones, Él fue capacitado a mostrar compasión. Y aunque por naturaleza, Él no podía pecar porque Él era impecable, eso le hizo comprensivo para con todos aquellos que luchamos contra el pecado. Él empezó su ministerio público, como dice Lucas, a los 30 años. Y vino a hablar del arrepentimiento para que la gente se vuelva a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se había acercado y Él recibió poder de parte de Dios, poder en el Espíritu Santo. Todo esto para confirmar su identidad, mostrando grandes prodigios y milagros y mostrando así también que Él tenía el poder necesario para asegurar su éxito. Esto lo confesaron sus apóstoles, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y también ellos fueron testigos de la transfiguración, donde cambió totalmente su apariencia y se dio una parte de su gloria. Y este Cristo, en la última semana de su vida, pasó por la pasión y muerte. Tuvo una entrada triunfal, simbólica, trayendo paz para Jerusalén. Y también establece lo que es el nuevo pacto, que es un cumplimiento de todos los demás pactos del Antiguo Testamento. Y se celebra la cena del Señor con pan y vino, que tienen ese simbolismo de la expiación, porque su carne fue entregada, su sangre fue entregada para pago de los pecados y también para el recordatorio y establecimiento del nuevo pacto. También Él fue crucificado y en esa crucifixión se le imputó nuestros pecados y Él pagó. Allí también Él fue juzgado, no por sus pecados, porque Él no tenía pecados, sino que Él fue juzgado por nuestros pecados. Jesús y estuvo muerto por tres días, ¿verdad? Y se sometió a los terribles dolores de la muerte por tres días y luego fue exaltado porque Él resucitó. Y eso formaba parte del plan de redención, de su exaltación, ¿verdad? Para mostrar que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y que en Él hay vida y triunfo sobre la muerte. Y en Cristo, ¿verdad? También tenemos bendiciones de salvación y esas bendiciones nosotros ya empezamos a gozar ahora. Él ascendió y se le entregó por su obediencia, se le entregó toda autoridad en los cielos y en la tierra y Él está ahora a la diestra del Padre y desde allí Él está juzgando, desde allí Él gobierna. Y una de las cosas que Él hizo en su reinado, ¿verdad? Como rey vasallo, entonces es enviar el Espíritu Santo como un regalo a la iglesia y nos da su palabra. Allí intercede por nosotros y desde allí Él reina sobre la iglesia y las naciones. Y dentro de su exaltación, este Cristo va a volver y va a volver para juzgar a toda criatura, a todo ser humano, ángel, demonio, conforme a sus obras y va a traer la restauración completa, la renovación de la creación que fue maldita a causa del pecado de Adán. Entonces, esto es lo que vemos en esta clase del día de hoy. Este sería, hermanos, un poco el resumen de todo lo que ustedes tuvieron ya leyendo y compartiendo en esta semana. Así que yo les voy a enviar el cuestionario para que ustedes puedan llenar y puedan enviar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que deseen compartir o preguntar? ¡Gracias! Gracias por ver el video